bienvenidos a todos a un nuevo vídeo hoy os traigo 10 trucos básicos fáciles rápidos de sobre todo de rápidos no fáciles de recordar sobre todo que esto es importante que a veces aprendemos trucos y luego es que eran tan complicados que nos olvidamos pues bien trucos fáciles rápidos que os van a ir genial para el día a día la productividad y estoy segura que por lo menos con la mitad os vais a quedar y los vais a utilizar a diario así que ya sabéis soy maya leñeo y como siempre empezamos vídeo muy bien pues empezamos con el primer truco que no negaré que es uno de mis favoritos para eso necesitamos el apple pencil y es le damos a este botón y se nos abre las notas de esta forma podemos hacer una nota rápida y nada tiramos hacia atrás o cerramos el ipad y ya está ya tenemos esa nota rápida aprovechando que tengo el apple pencil en la mano por ejemplo voy al buscador y quiero hacer ya una búsqueda por ejemplo con el apple pencil pues pongo parís pero por ejemplo a mí personalmente no me gusta por ejemplo escribir aquí pues entonces lo que tenemos que hacer es ir a ajustes tenemos que ir a donde pone aquí abajo apple pencil y le damos a escribir a mano de esta forma ahora yo cuando vuelva aquí pues como veis no me va a el apple pencil con lo cual ya puedo escribir a mano y sería por ejemplo en este caso ya me sale todo para buscar a mano yo personalmente prefiero hacerlo con el teclado que escribiendo lo con el apple pencil aquí otro de los trucos ya que estamos por ejemplo aquí imaginaros que yo voy a la wikipedia de acuerdo y estoy haciendo pues un algo del tema de parís ya sea que me estoy preparando un viaje que estoy haciendo algo para la escuela para para el trabajo lo que sea en este caso pues imaginaros que yo quiero todo esto hacer captura de esto y que tengo que ir haciendo capturas todo el rato pues no tenemos dos opciones uno o hacer la captura normal y corriente pero si nos fijamos aquí que pone página completa le doy a página completa y mirar toda la página todo el wikipedia entero lo tengo aquí es más incluso por ejemplo quiero marcar porque esto se lo quiero enviar por ejemplo a mi mujer y le quiero decir pues mirar mira por ejemplo le digo sobre todo esta zona por ejemplo de parís nos la tenemos que mirar bien esta de aquí por ejemplo y quiero ir al museo por ejemplo si por ejemplo está por aquí museo de louvre pues por ejemplo esto mirarlo por ejemplo mirarlo esto lo quiero ver si o si cuando vaya a parís de esta forma ahora ya está simplemente le doy aquí lo puedo enviar por airdrop lo puedo guardar en archivos en un pdf o tengo otras opciones depende si por ejemplo me lo quiero pasar a no son otras acciones que tengo con lo cual esto es genial y hablando de capturas de pantalla en este caso lo voy a eliminar como habéis visto he hecho la captura pantalla en este caso en el ipad 9 apretando el botón home y a la vez apretando el botón de bloqueo desbloqueo pero hay otra opción y es con el apple pencil directamente desde aquí ya está hecho este deslizamiento y ya tengo las mismas opciones ya sea página completa pantalla en este caso ya yo puedo coger y simplemente por ejemplo si quiero enviar solo este trozo pues más de lo mismo cojo ok y en este caso lo puedo guardar por ejemplo en fotos otro truquillo también ya que tengo el apple pencil en la mano si por ejemplo pues lo mismo estoy mirando parís hay sobre todo que no me olvide de el louvre por ejemplo de hago desde aquí hacia arriba y en notas rápidas por ejemplo louvre creo que va con v no y desde aquí tenemos la acción rápida de una nota rápida que se llama ok y luego desde notas puedo acceder a ella súper fácil otra de las cosas que van súper bien cuando estamos aquí es por ejemplo el centro de control como veis en el centro de control tengo esto que por ejemplo le daría aquí y se me pondría pues en el modo oscuro vale de acuerdo veis ya lo tengo todo en modo oscuro le doy aquí se quita le doy aquí grabo pantalla esto es otro truco yo ahora puedo por ejemplo si le quiero enseñar también esto a alguien puedo grabar la pantalla desde aquí le puedo le puedo decir por ejemplo mira pues para ir donde yo te digo tienes que ir aquí tienes que ir aquí etcétera 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 de acuerdo cómo puedo hacer esto y es más como no sólo hacer esto como por ejemplo aquí también tengo si veo que tengo poca batería le puedo dar a ahorrar batería pues todo esto aquí estas cosas todos se pueden quitar y añadir cosas y funciones que a ti realmente te interesen bastante con lo cual cómo podemos hacerlo pues muy fácil vamos a ajustes y dentro de ajustes vamos a ir a centro de control una vez dentro de control veis tengo todas estas cosas para ello irle añadiendo si yo por ejemplo quiero tener la alarma bastante cerca la lupa las notas ver las notas rápidas la función que nosotros nos interese más pues simplemente tengo que coger y por ejemplo en este caso vamos a añadir la alarma y no sólo eso sino que encima nosotros lo podremos poner en el orden que queramos por ejemplo la alarma le he puesto aquí y ahora desde aquí como veis ya me sale la alarma en este puesto hay pues que no me gusta este puesto pues lo bajo un poco más y me va a salir pues veis la alarma y desde aquí ya directamente podría acceder a la alarma otra de las cosas que para mí es el truco no es el trucazo del ipad y es por ejemplo tener dos pantallas abiertas a la vez imaginaros que tengo de acuerdo el procreate y tengo pues este dibujo por aquí y quiero buscar referencias de girasoles de acuerdo pues yo deslizo desde aquí cojo el internet lo pongo aquí y yo aquí por ejemplo yo por ejemplo voy y busco tulipanes que he dicho girasoles no eran girasoles entonces voy a imágenes y yo por ejemplo pues aquí si quiere tener una referencia por ejemplo de tulipanes puedo ver esta foto desde aquí incluso puedo deslizar y darle el trozo que yo prefiera tanto en un sitio como otro y si por ejemplo ahora mismo quisiera le doy aceptar quisiera por ejemplo seguir dibujando pues como veis yo puedo seguir haciendo las cosas igual que si quiero navegar por aquí y tener doble pantalla es genial sobre todo cuando estás tomando notas y estás buscando información en internet para mí es de las mejores cosas que tiene el ipad otra de las cosas que va también genial es que tú como veis este doc yo lo tengo puesto a mi medida imaginaros que de las cosas que más utilizáis es notas y cuando estáis en internet vale en este caso voy a quitar esto de acuerdo pues si yo por ejemplo estoy en internet y hago así pues me salen lo que más utilizo pues en este caso imaginaros que yo quiero tener notas puesto aquí pues es simplemente cojo me la llevo y la dejo aquí y ya siempre voy a tener anclado las notas aquí cosa que es algo que va súper bien porque al final tenemos aquí lo que más queremos utilizar y son como los accesos directos no aparte de esto como habéis visto otro de los trucos es cuando yo aprieto una aplicación directamente me salen varias opciones no simplemente entras y ya está no si apretamos más un segundo tenemos por ejemplo pues nueva foto nueva lista nueva nota escanear documento tenemos opciones que nos da directamente que no hace falta ni que entremos directamente dentro de en este caso que sería las notas y por ejemplo queremos escanear un documento otra de las cosas que también va súper bien es poner widgets y por ejemplo yo quiero poner widgets aprieto aquí le doy al botón más que está aquí y aquí dentro puedo poner los widgets por ejemplo quiero tener el widget de procreate de acuerdo dentro de una vez estoy dentro del widget si yo voy deslizando tengo varios estilos de cómo se vería no en este caso voy a poner por ejemplo así el alargadito y me va a salir por ejemplo aquí en el procreate los tulipanes que estaba dibujando que son los últimos que he abierto y de esta forma obviamente también yo por ejemplo puedo ponerlo aquí y así pues de un vistazo ya sé lo que estaba haciendo sé las baterías que tengo sé por ejemplo el tiempo que hace etcétera igual que si queremos poner widgets a un lado le damos desde aquí y aquí más de lo mismo si nosotros apretamos aquí podemos tanto como quitar y eliminar widgets como poner también widgets por ejemplo si yo quiero poner buscar en youtube pues directamente le pongo este widget y ya aquí yo voy y directamente buscaría en youtube lo que quisiera y como último truco pues os podría decir que por ejemplo tenemos dos formas de ver todas las pantallas que tenemos abiertas ya sea con doble clic aquí veis aquí tengo todas las pantallas que yo puedo por ejemplo cerrar las que quiera o también tengo otra opción que es deslizar desde abajo y más de lo mismo tener veremos de un vistazo todas las aplicaciones que tenemos abiertas y podremos quitar las que nosotras queramos y bien dicho esto pues espero que os hayan gustado estos trucos como veis son rápidos sencillos y que al final lo que hace es que personalizas tu ipad a tu manera a tu día a día y lo que hace es que te ahorras en ir de un sitio a otro cuando quizás simplemente quieres hacer esto quieres anclar esto quieres coger todo una captura de pantalla entera lo que sea lo que sea va súper 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 bien dicho esto no te olvides de darle un like si te han gustado estos trucos y por supuesto suscribirte a mi canal y activa la campanita para avisarte de mis vídeos y mis directos dicho esto como siempre ya lo sabéis nos vemos en el próximo vídeo chao chao